¡Suscríbete al canal! No, no la he escuchado, es totalmente distinta. Bueno, Handi, si no te gusta la versión, agarra la manopla de Mari Carmen y ya pues, ¿no? Vamos a ver cómo le fue a los chicos en el ensayo. La música va por un lado y la banda va por otro. O sea, ¿qué es lo que yo siento? Ellos están tocando una música pero no la están sintiendo. Lo que pasa es que el primer tema que interpretamos dejó creo que una valla muy complicada de superar. Y eso de verdad nos motiva mucho y él también nos ha motivado a poder superar ese nivel que hemos mostrado al comienzo. La competencia realmente está altísima. Vamos a darle la bienvenida al siguiente grupo, a la siguiente banda. Con ustedes, los Hackers. Los Hackers interpretan The Wall. ¿Listos, señores? Vamos con la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es un gran grupo, en la audición estuvieron excelentes Hoy también, sin embargo, pienso que el único desacierto ha sido el tema que han escogido Que es un tema que no le da mucha vida a la banda Como no tienen una voz, toda la carga está en la parte musical Y como pueden ver, Pink Floyd es muy chévere Pero también sus espectáculos están apoyados en un nivel visual enorme Así que hay un complemento, aquí no tenemos eso Y por eso no se lucieron más, pero me encanta ese grupo Y quiero que estén conmigo mucho rato